Los contactos entre el Salford City y el United van dando sus frutos. Hace unas semanas conocíamos la noticia de que algunos de los 6 de Manchester estaban contactando con los Diablos Rojos para tratar de cerrar una posible cesión. Hoy podemos oficializar la recién llegada del lateral Ethan Laird a las filas del Salford City cedido para las próximas dos temporadas. Sin duda estamos ante un salto de nivel notorio. En Moorlane saben que este chico apunta maneras y tenerle para las dos próximas temporadas seguro que le dará una subida de nivel a lo visto hasta ahora en la zona defensiva. El inglés nacido en 2001 viene de las categorías inferiores del United. Hasta la fecha ha logrado algún que otro partido en el primer equipo pero la verdad es que tampoco ha destacado por mucho más aunque se sabe que aspira a ser un talentoso jugador de banda en el futuro. Ahora forma parte de una escuadra ilusionante que tratará de quedar lo más arriba posible en su debut de la categoría de bronce del fútbol inglés. Eso sí, de lo que estamos convencidos es de que no será el único fichaje de este mercado veraniego. Se sabe que están tratando de cerrar una última incorporación en la defensa. ¿Quién será? Seguiremos informando. Buenas gente, ¿cómo estáis? Yo soy Cap, si estamos en un nuevo episodio de la serie del South for City. Vamos en el día de hoy a hacer efectivo, intentarlo al menos la compra del que seguramente sea el último fichaje que hagamos en este mercado veraniego en nuestra segunda temporada de la serie en tercera división inglesa. Es Roshan Williams, un jugador que pasó por las categorías inferiores, pasó por el United y que bueno, pues tiene esa relación, ese contexto, esa conexión con los dirigentes del South for City. Lo votasteis, como veis ahí en pantalla, en la encuesta que hicimos por Instagram. Por eso siempre os digo, me sigáis por Instagram arriba a la derecha o en la descripción aparecerá Caps y de ATOficial para futuras encuestas o cuando habéis el directo, vídeo o lo que sea. En cualquier caso, vamos a por él. Un valor actual de 1 con 1. Es caro, es un jugador que vale carillo. Vamos a ver qué se puede hacer, porque ya sabéis que pese a que ponga arriba a la izquierda tenemos 9 millones. Hay que tener en cuenta lo del fair play financiero que hemos activado en la serie, que muchos dicen, guau tío, estaría mejor que lo pusieras en el fair play, porque así podrías fichar más. Familia, para mi gusto es mucho más difícil así y más divertido. Y a mí, pues es lo que me mola, que sea siempre más divertido para mi gusto y más complicado. Cuanto más complicado, mejor. Vamos a intentar ofrecerle lo que vale, un millón. Y por ofrecerle un millón, incluso menos de su valor actual. A ver qué me comenta. Vamos a ofrecer un millón que está cerquita a su valor actual. No creo que vaya a decir de entrada el tío del Swimury. No, 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 dos por saco. Yo espero que diga, vamos a ver, vamos a negociar, ¿no? Es una cifra cercana a lo que vale y yo supongo que nos pedirán más, ¿no? ¡Oferta justa! ¡Obedices! ¡Obedices! Un millón con uno y han aceptado menos. Flipando. Pues en principio eso estaría. Nos va a dejar igualmente a nada de pasta. Así que hay que intentar hacer efectivo el tema de la venta de Gavni y creo que alguno que tenemos por ahí en venta también, uno de los canteranos. A ver si se lleva a cabo antes de que se cierre el mercado, porque si no, ese beneficio económico estaría muy justito y podríamos tener problemas. Que ha habido alguno que otro me ha dicho, Cap, sí, ¿qué ocurriría a final de temporada si lo tienes en negativo? No voy a poner como tal una sanción, pero básicamente pues no podríamos fichar hasta tenerlo en positivo, ¿de acuerdo? De momento, si vemos que pues la deuda se agranda mucho, igual meteríamos en el lore de la serie. A lo mejor alguna sanción, ya iremos viendo. Pero de momento intentar mantenernos positivos en ese beneficio. En cualquier caso, quiere ser clave, se lo vamos a dar porque yo creo que es un jugador que apunta a maneras que de entrada seguramente, aunque no lo veamos ahí, la media que tiene actualmente porque nos falta información en cuanto a ojeo. Yo creo que estará por encima de los titulares actualmente. O como poco, en la misma media. Vamos a ver el tiempo en cuanto a la duración. Tiene 21 añitos. Yo creo que 5 años. Está perfecto. Ahí está. Le parece bien. Vamos con el tema de la cláusula de revisión. Ignoramos. Vale, muy bien en cuanto al sueldo. Y tema de primas. Quitamos bonificación. Modificamos por aquí. Esto lo quitamos. Y vamos a darle 3400. Yo creo que va a aceptar, ¿no? Es justito. Espero que lo vea bien. Ahí está. No es lo que el cliente esperaba, pero aceptan. Genial. Pues ahí está, familia. Tenemos nuevo central y se llama Williams. Vamos ahí. Vale, chicos. Pues aquí podemos ver que tiene 68 de media. Vaya pedazo de central acabamos de fichar. Vamos a ponerle el dorsal, ¿de acuerdo? Tiene con el 29. Vamos a ver si tenemos algún dorsal por abajo disponible. Ya que ya tuvimos que oficializar dorsales y no podemos quitarle ningún dorsal a nadie que lo tenga ya. De acuerdo por el simple hecho de que, pues, básicamente ya ha empezado la liga. Ya jugamos partido liguero. Así que, pues, hay que darle un dorsal de los libres. El 29 es el más cercano a los de abajo que están ya pillados. Pues se va a tener que quedar, sinceramente, con el 29. Ya veremos más adelante. Y, pues, de cara a la siguiente temporada, si sigue siendo importante en el equipo y continuamos con él, pues le damos otro, ¿no? Moran va a ser titular porque este chaval, ya sabéis, que apunta alto. Que es canterano del equipo. Así que va a ser Pierre Guiani. Y me da lástima porque creo que es un baluarte defensivo notorio en la temporada pasada con el equipo. Pero hay que mejorar, familia. Y es lo que hay. Quitamos a Jones. Que bueno, que Jones nunca ha sido titular. Es el suplente de Turei de aumento por banda izquierda. Y tiene una media bastante baja respecto a los titulares y demás. Así que metemos a Williams, familia. Y, madre mía, qué bicharraco. Ahí está Williams, recién llegado. Es una bestia. 1,88m. Pedazo de central increíble el que tenemos aquí. Que estoy deseando de verle ya en game, chavales. Es diestro. Así que combina muy bien con Moran, que era zurdo. Ya que antes teníamos, pues ya sabéis, su di zurdo con Pierre Guiani en la zaga como titular. Que por cierto, ya que Moran realmente puede ir por la derecha. Pues estoy pensando que Trecklen lo voy a dejar de reserva. Me llevo a Jones, que puede ser lateral izquierdo. ¿Vale? Y familia, no vamos a disputar el primero de los partidos que se vienen el día de hoy. Jugamos contra el crowd. Y familia, partido importantísimo. Pese a que es un rival que no ha iniciado demasiado bien la liga. Pero bueno, ya sabéis que apenas hemos jugado, creo que solo hemos jugado un partido, ¿no? Así que van últimos, no han ganado. Además tendrán una diferencia de goles en la tabla mala. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a por todas y intentar ganar. Pero hoy el foco se lo lleva al que veis ahí. Fagan, recientemente. Ya fue internacional la temporada pasada con su selección. Irlanda del Norte. Y hoy firma una patrocinio personal con la marca Under Armour. Que yo creía que era británica. Pero luego me dijisteis que era americana. Pero bueno, en cualquier caso, botitas nuevas para Fagan. Que además se está colocando como uno de los jugadores con más media del equipo. Creo que tiene 69 de media actualmente. Tiene un potencial altísimo. Ha desbancado a jugadores como Walker al principio de la temporada. También dejó atrás a Olidi. Y a otros por banda como Rudney. Y desde luego es titular clave en el equipo. Veremos a ver si más adelante se consolida como uno fijo. De momento está siéndolo. Así que contento también con Towell. Que muchos me decís, Towell debería ser el 10. ¿Y por qué no el 7? Si muchas veces ha jugado como segundo delantero. Y ha hecho las cosas muy bien. Hoy es el 7. Y de momento seguirá siendo los chicos. Y hoy va a compartir también equipo titular. Junto a él y otros muchos. El bueno de Rufay. Que va a llevar el 10. Como sabéis en la espalda durante toda la temporada. Y queremos ir dándole cada vez más galones importantes en la plantilla. Rufay que parte en la posición. De suele jugar Towell. Y Towell como puede ser centro de la pista también creador. Pues se queda un poquito más atrás donde suele jugar Whitehead. Vamos con el partido. Vamos con muchas ganas, con mucha ilusión a hacer lo mejor posible. Y a ganar. ¡Vamos a darle! Y por cierto chicos, ahí le tenéis el flamante nuevo fichaje del South for City. Ahí está el central Williams. 1,88. Ahí está. Pues concentrado ya. ¿Sabes a lo que se juega? Viene con experiencia de la tercera división inglesa. Y con muchas ganas de demostrar cosas. Pues ahí está el recién llegado chicos. Y bueno, pues también tenemos aquí al otro, ¿no? Al que también hemos traído procedente el United. Esta vez no es fichado, es cedido. Ahí está Lerd, Ethan Lerd con el 12 en la banda derecha. Titular también en esa zaga que ha quedado bastante, bastante top, chicos. Balón adelantado para Bohinen. Ahí está atrasando ahora para Frankov. De nuevo otra vez la bola para Bohinen. Este atras con Panuchen. De nuevo Wadu otra vez para el lateral. Va a llegar con todo el 8 que la cuelga la olla al salto. Cuidado que Lerd ahí se complica un poco. Finalmente la saca muy de la defensa del South for. Vamos con todo el contragolpe. Ahí está Toua. Jugando rápido para la carrera de Seniors. Madre mía, cómo desborda por el flanco derecho del extremo. Ahí va como una moto senior. Senior que la toca adelante para Uva que llega, recibe, dispara. La tapa al portero del Claudio y rebote. Saque de portería. Qué lástima. A punto estuvo Uva que recupera. Peigan jugando para Ruffey. Este con Uva. Abre bien a la derecha. Tocando para el extremo senior. En corto hacia Ruffey. Va a haber fuera de juego yo creo. Sí, posición ilegal de Uva. Finalmente jugada invalidada. Va con todo el capitán. Sigue a lo suyo con mucha velocidad. Juega Uva. Uva filtra. Le cierran pero se lleva el rechace. Ahí está senior aguantándola. Vamos a ver qué puede inventar el extremo. Que se va a intentar llevar la pelota. Senior que juega hacia Uva. Apo traer la defensa. Otra vez Shoma. Shoma para Uva. Bloca al portero del Crowley. Sisei le cierra. Sigue el delantero. Ahí sin hueco. Ahí la conecta para Shoma. Shoma que abre hacia Ethan Lear. El ex del United que combina para Uva. Uva que la pone para Feigan. Feigan que dispara. Se le va arriba. Qué lástima. Sisei de nuevo otra vez con Powell. Powell con Panuche. Bien tapado ahí por Towel que recupera. Uva tocando hacia el 7. Se mete con todo. A ver qué puede inventar Towel. Ahí se frena por el pase. La bola rechazada. La pilla otra vez. Senior. Gol, 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 gol. Gol del Salford City. No es fuera de juego que estaba yo ahí dudando. Digo, verás tú que se lía. Pues ahí está senior. Ahí está el 19. Buena recuperación de Towel. Que la aguantó. Buscó el pase. Y encontró a un senior que hace el primero. Vamos Salford que estamos ya por delante. Wadu que toca hacia la medular. Powell abriendo a la izquierda muy bien para Nathaniel. Va a llegar al extremo. Ahí intentamos tapar. Balón atrás para Sisei. De nuevo la bola que la saca Ler. Espérate que el rechace les cae. Ellos la tiene Powell bien. Williams. Qué tapa esperaba. Bueno, aunque se lía para la diapardísima. Vamos. Vamos. Ahí está nuestro portero. Nos salva por poco. Avanzando por la izquierda. Atrás con Sisei. Este para Powell. Ahí está McNerney. Juega y juega el Crowley. Buscando la manera de encontrar portería. Balón filtrado muy bueno en la carrera de un compañero. Que va a llegar por banda derecha. La cuelga al otro lado. Espérate el balón que le cae. Pein y Eibos. Bueno chicos. Es tiempo de derrotar. Vamos a hacer un par de cambios. Entra Griffiths y entra Whitehead. Se marcha Rufay. Que ha hecho un buen partido partido en el titular. Yo creo que debe estar contento. Y entra pues Griffiths. Otro de los canteranos que apunta maneras en esa banda izquierda. Por un fail gun. Que bueno. Que no ha hecho un mal partido. Pero que tampoco ha hecho una locura de encuentro. Juega para Powell. Qué bien la filtra. Hacia Uba. Que llega. Buscó devolvérsela a su compañero. Pero otra vez la Gaba ganando. En la Crowley que la rechazaba. Ahí está Shoma. Aquí entra en carrera. A ver qué puede inventar Shoma. Ahora busca para Powell. El 7 desde su casa. Fuera. Y hacemos el último cambio del partido chicos. Va a salir Shoma. Que bueno. Que pues simplemente cambio habitual. No para dar oxígeno. Entra Maynard. Que tiene un carácter más defensivo. Así que aguantar el resultado. Que hay que salir ganando. De Towel. Tocando para Griffith. Va con todo el extremo. Que va bastante rápido. Está fresco. Recién entrado. Ahí aguanta Griffith. Se mete. Puede buscar el disparo. ¡Griffith! Madre mía. Griffith. Cómo ha empezado el partido. La gana Griffith. Que toca hacia adentro. Towel. Con a Senior. Senior filtrada para Uba. Uba que busca el dribbling. Qué bien se mete. Uba puede armar el disparo. Y va con todo el delantero. Madre mía. Uba por Dios. Está negado. Uba está negado. No mete tío. Uba por Dios. Ponte las pilas. Que Manuelito ya mismo está on fire de vuelta. De la lesión. Y final del partido chicos. Victoria del South for City al Crowley. Ganamos por la mínima. Pero ganamos. Al final esto es lo importante. Y está Billy Cooper. Yo creo que feliz por ello. Así. Madre mía. Vaya pedazo de entrenador el del Crowley. ¿No? De cuatro metros y medio. En cualquier caso. Ganamos familia. Nos quedamos con eso. Gran partido. Victoria. Un buen trabajo de Towel. El cual hemos probado de centro de ampista. Creador. Ha cumplido bastante, bastante bien. En valoraciones esta vez. A él pues le sigue Senior con 8,4. Y ya en la zona de la zaga. Nos quedaríamos pues City y medio de Williams y Lear. Fijaos el debut de ambos jugadores. Lo han hecho francamente bien los dos. Bueno. Yo en este caso. Le daría más importancia. Es que no lo sé. La verdad que los dos han jugado muy bien. Ahora me pongo un poco aquí. A ver realmente. Bueno. Fíjate. En pases completados. Williams no ha perdido un pase. Pues ya está. Se lo damos a William. Ahí en ese riff y rafa. Han tenido los dos con la misma media. Pues así que ya le entrenó. Primer y segundo para Towel y Senior. Y tercero para William. Pues ahí le damos el entreno correspondiente. Chicos veis ahí un poquito esa subida. No está mal. Han sido buenos entrenos. Para los que mejor jugaron este último partido. Oferta por Whitehead. Nos llega una oferta del San Pauli. Casi un millón por el centrogampista. No. No lo voy a vender tío. No lo voy a vender. No me apetece. Creo que Whitehead es muy importante en el equipo. Tiene 26 años tan solo. 66 de media. No creo que lo mejor sea deshacerse de uno de los jugadores más importantes actualmente en el equipo. Ya veremos en un futuro como es mejor en los canteranos. Pero ahora mismo como que no. Manolito recuperado. Grande Manolito. Se está echando mucho de menos. Está todavía lejos. Sí, es cierto. Tiene 16 años UBA. Pero joder. Fagan dio una oferta de 3 millones del Toronto Football Club. De la MLS. Que va, que va. Que no lo vendemos a Fagan tampoco. Fagan de momento es titular. No, no, no. Estamos bien de dinero de momento. Creo. Bueno, estamos justitos. Y en el chat de jugador. Bueno, pide por ahí Rodney jugar más partidos. Bueno, me lo pensaré. A ver si en el siguiente partido podemos sacarle desde la banca. Ya veis ahí que en tema económico. Pues bueno, tenemos un beneficio de 180.000. Ya veremos a ver si podemos vender pronto a Gavni. Y al otro canterano que queríamos vender. Cuando eso a ver cómo nos quedamos, ¿no? Pero bueno, de momento estamos bien. Yo no quiero vender. Creo que tenemos un buen equipo para pelear en esta nueva temporada. Bueno chicos, pues toca rueda de prensa. ¿Rueda de prensa por qué? Pues porque el primer partido de Carabao Cup de la temporada. Jugamos contra el Lodham Athletic. Rival que está en cuarta. Ya lo dejamos un poco atrás. Y también nos preguntan cositas sobre. Loredine Fichak. Uno de los bombazos del año ha sido el traspaso de Williams desde el Sheetbury. Vamos a ver. ¿Qué esperas del debut de Williams? Adaptarse. Puede llevarlo un tiempo. Será bueno para el equipo. Sin duda juega muy bien. De hecho, nada más en llegar ha conseguido sacarse una muy buena valoración. Lo que ha permitido ya que le empecemos a entrenar. O sea que, pues increíble, ¿no? La llegada de Williams al Salesforce significa que Pieriani tiene los días contados en el equipo. ¿Qué cabroncetes son estos periodistas, eh? Tendré que tomar decisiones difíciles. Vamos a decir por ahí. Es lo que hay. Bueno, Williams ni fun ni fa. Y Pieriani, pues ahí está, ¿no? Me ha impresionado lo que he visto en los chicos. Y hay varias decisiones difíciles que hay que tener en cuenta. Ya veremos a ver qué hacemos con Pieriani. Que me da lástima, como os decía. Mandarle fuera. Porque creo que es un jugador que ha dado mucho la temporada pasada al equipo, ¿no? ¿Qué dirías de vuestra anterior victoria frente al All-Han Athletic? Ganar es ganar. Sin duda hay que ir a por la victoria. Y ya está. Un triunfo es un triunfo. Un gol es un gol. Haremos lo posible con el All-Han, ¿no? Ganamos con un gol solo diferencia a este Crowley anteriormente. Y por el All-Han, si ganamos 1-0, pues oye, a seguir así, ¿no? Que este año me gustaría avanzar un poquito más y llegar más lejos en copas también, ¿no? Vamos a darle candela, chicos, a este partido. De cara a este encuentro va a seguir jugando Uba, ¿de acuerdo? Porque tenemos ahí a Manolito con Tirita y no quisiera verle tocar otra vez lesionado de gravedad. Además que no está recuperado en cuanto a forma física. Rudney seguramente le da oportunidades. De hecho, le voy a poner titular. Vamos a rotar, ya que es un partido de copa. Creo que es importante. Vamos a poner a Griffiths de titular por la derecha. Y nos le va a dar descanso. Ha hecho un buen partido liguero. Por aquí, ¿qué más? Whitehead vamos a... Bueno, Whitehead va a ser titular, que no fue titular en el anterior partido. Maynard va a ser el titular respecto a Shoma. Owe le va a dar descanso. Vamos a llevarnos por ahí a Ruffey. Vamos a darle más minutos poco a poco de titular a Ruffey, que no sé dónde está. Por cierto, aquí está. Ya veis que está un poquito musquio. Este hombre se queja demasiado, ¿eh? Quiere explotar ahí su nivel antes posible. Y es el único que está desconforme en la plantilla. El resto está o normal o positivo, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? ¿Mura le vamos a dar descanso? No. Sí. Venga, sí. Ponemos a Pierguiani mejor. Que además zurdo por zurdo. Beneimos. Vamos a poner evidentemente al canterano para las copas. Lair. Mucho cambio, como veis ahí en pantalla. Vamos a meter a Trecklet. Hay que ir aprovechando, como digo, jugamos partidos coperos para poner a aquellos que no suelen ser titulares porque si no van a venir problemas. Y Feigan, descanso, ¿vale? Vamos a poner a O'Leary. De hecho, a Feigan le voy a sacar y a meterme por aquí a Thomas, ¿no? Para dar también por ahí oportunidades. Llevarme a Roberts, que seguramente se quede, no le ven down, pero se quede como reserva en el equipo, ¿no? Para lo que vaya surgiendo. Armstrong me lo voy a llevar. A ver si le puedo dar algún minutito también durante el partido. Choma por John. Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que tampoco hace falta meternos más en temas de cambios, ¿no? Maquines podría darle incluso partido y probar a ver qué tal es este hombre que está muy justito en defensa. Igual son demasiados cambios ya. Nada, voy a dejar... Venga, sí, pongo a Maquines, tío. Le damos cambio ahí para que juegue algún que otro partido este chaval de 16 añitos que va a ser el reserva de la zona de la defensa, ¿no? Así que así nos quedamos mucho cambio, pero yo creo que es bueno para partidos de este tipo donde lo suyo es rotar, ¿no? Así que sin más, marcamos los últimos partidos de estos para el visionado en directo y nos vamos a Mourley y nadarle duro a este All-Han, chicos. Bueno, chavales, pues lo dicho, Carabocap, Sal4City, deciros también, comentaros que estoy probando maneras de editar, de hacer los vídeos y demás, que sabéis que los que pues seguís el contenido de este canal desde hace bastantes temporadas, por así decirlo, de bastantes cifas, ¿no? Sabréis que pues cuando le meto mucha caña, en verdad, a la serie comentando, pues al final la voz se me, pues, jode un poquillo. Yo sé que muchos de vosotros valoráis el hecho de que yo comento en los partidos porque creéis que es la seña identidad propia del canal. Que va a seguir estando, como digo, en esa forma de hacerlo en la serie Dan Sufati, ¿no? Que comento un poco por encima en voz en off la serie, ¿no? También en la FM, donde comento en directo en Live 2.0 diferido los partidos. Pero aquí quiero probar también el hecho de lo que hice la primera vez que metí este estilo nuevo de edición. Simplemente jugar y pues que veáis un poco las reacciones durante el partido. A ver qué os parece. De esa manera igual, pues, me puedo permitir el que la voz no se estropee, aunque no sé hasta qué punto, pues, echáis en falta esa manera de comentar mía durante el partido. A ver qué tal, a ver el feedback ahí en los comentarios, qué os parece. Si os da igual que comente el partido, que me ponga simplemente con mis reacciones y pues comente un poquito menos. No sé, a ver qué me ponéis por ahí, a ver qué tal lo vais viendo. Este partido lo vamos a hacer, pues, como digo, simplemente pues con mis reacciones, sin estar ahí comentando como si fuera un locutor real. Vamos con la plantilla de Lollcam, que veis ahí que va con una 4-1-4-1. Veremos a ver qué tal y sin más leación, vamos a por ellos. Y a ganar, chavales. Venga va, chavales, con ganas, ¿eh? Que esto hay que llevarse la casita. Sí o sí. A ver si lo metemos, ¿eh? Rufey no sé lo bueno que será disparando, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver, Rufey. ¡Ojo! Bueno, la verdad que hay que practicar, ¿eh? Final de marque. Qué buena Rufey. Se quedó un poquito atrás, pero buena. Sigue Rufey. Esa es. ¡Vamos, Rudney! Es que están defendiendo muy bien, ¿eh? Están defendiendo muy bien. ¡Ojo, Rudney! ¡Ojo la liada! ¡La tiene Soliri! ¡La tiene Soliri! ¡Oye, Dios mío, Liri, hijo! ¿Pero con qué la has pegado? ¡Qué barbaridad, chiquillo! Vale, chicos. Hemos tenido alguna atlática ofensiva porque es que no hay manera. Están cerradísimos y no hay manera de entrar. O'Riri. Vamos a darle cambio. Y no precisamente por el tiro que ha tenido ahora, pero simplemente porque está bastante reventado. Vamos a meter por Rufey a Armstrong. Metemos dos delanteros puros arriba. Y a reservar el último cambio por si acaso. Pero de momento dos cambios importantes, yo creo, para como estamos jugando ahora. Cuidado ahí. Tapamos, Branger. Esa es nuestra. Bien, Pieriani. Pero a Griffith, la tienes, ¿eh? Dale ahí arriba. Eso, a ver. Venga, Armstrong. Que estás fresquísimo, loco. Que estás fresquísimo. Pónsela ahí a Rodney. ¡Está buena! ¡Rudney! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo único que la han pegado! Vale, chicos. Minuto 83. Hay que hacer el último cambio ya. Así que, sinceramente, es que no sé ni a quién meter, ¿eh? La verdad. Está una cosa muy complicada, ¿eh? Igual metemos a Jones, que hace tiempo que no le vemos. Metemos por Maynard, que está un poquito ya tibio en el centro del campo. Igual es que no hace falta más ataque. Pero, claro, dejar a Whitehead y a Robert. Los dos súper ofensivos no me mola, tío. Nada. Voy a meter a Jones, que es el que a punto estuvo de salir del equipo traspasado. Y a ver qué tal. Porque es que no nos queda otra. Último cambio. Intentaba meter el gol cuanto antes. Ahí está. Poco a poco, Armstrong. Estamos jugando a la bandita. Ahí está. Mira el pase. Es buena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Cuélgala. Vamos, Griffiths. ¡El tiro! ¡Uy! Rodney. Final, chicos. No sé si va a haber prorroga o algo. Creo que es partido único. Así que creo que debería. Esperemos que no sea partido repetido, tío. Es penales del tirón. Hemos tirado un montón de veces. Ahí se veía rápido. ¡Guau, chaval! Penales. ¡Guau, chaval! Con colegas para que no te veas pan de batirar. Yo estoy aquí más solo que la una. Pero bueno. Vamos a ir a la primera, chavales. Va, se puede. Le he metido mucha potencia. Igual, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Ha sido gol! ¡Ha sido gol! ¡Ha sido gol fantasma, loco! Vale, Armstrong. Vamos, vamos a Spank. ¡Uf! Al palo. Vale, 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 vale. Vale, equipo. Venga, hasta se mete, ¿eh? La metemos, chicos. Vamos ahí. ¡Uuuh! ¡Qué golazo! Es que la pongo al límite, ¿eh? Dale, Spank. Que antes la paras, ¿eh? Que antes la adivinaste, loco. ¡Ahhh! Venga, va. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos por delante. ¡Uuh! Cuidado, ¿eh? Dale, Griffiths. Canterano. ¡Uf! Bueno, el portero ha hecho ahí un raro. Parece que el portero está un poco comprado, ¿eh, chavales? Ahí el tirito ha sido un poco... La estirada del portero ha sido un poco extraña. Y el tirito también ha sido bastante lamentable. Pero bueno. Seguimos por delante, que es lo importante, chicos. Whitehead. Venga, Whitehead es un titular clarísimo. Whitehead la metes, ¿eh? Dale, Whitehead. ¡Uf! El portero es malísimo el de Lohan, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Venga, Spank, hijo. Coronate. Que lo tuyo son las copas, ¿eh? Como los eliminen, te quedas sin partidos, loco. ¡Vamos! 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 ¡Ay! Eso, ¿eh, chavales? Ahí está. Spank, marcante una celebración. ¿Algo, hermano? Un... Un... Algo, tío. No sé. Ahí está. Tranquilidad. Aquí estoy yo. Me llamo a Spank y la voy a petar en la copa. Grandel South for City, chavales, que gana en penales a Lohan. Y conseguimos, chicos, el pase a la siguiente ronda. Ya os dije que yo en las copas de este año me gustaría aguantar más que la temporada pasada, que, pues, el objetivo era muy complicado y había que, pues, quedarse con los partidos de liga cuanto antes solo con ello, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso hemos ganado con lo importante. Nos hemos... Le hemos reventado a Lohan, tío. Es que han tirado una vez a portería, tío. Y han tirado dos tiros en general. Otros trece. Pero, bueno, al final hemos tenido que llegar a penales y lo hemos logrado, por fortuna, ¿no? Ruffey, el mejor del partido en 7,7. Así que, pues, nada, se llevará, evidentemente, un entreno. El siguiente... Hay que ver, pues, ya sabéis, como no hay partidos de copa, a veces, pues, no da tiempo a entrenar y ya nos metemos con el siguiente. Entonces, ese partido, pues, no cuenta para el entrenamiento, porque siempre será anterior al entreno que podíamos hacer. Bueno, veis a Rodney que le agradece, pues, que esté por ahí, ¿no? Espero no será suficiente la próxima vez. No te presiones. Y, por lo tanto, para mejorar. Sin más, le vamos a decir, ¿no? Que, bueno, que no ha conseguido meter gol y que está un poco rayado. Pero que, bueno, que al menos, pues, oye, ya no está tan rayado con nosotros por no ponerle, ¿no? Vamos a avanzar, familia, un poquito. Ya veis que no cuenta para el entreno, por lo que os comentaba, ¿no? Porque, pues, los partidos normalmente suelen contar solo los ligueros. Los coperos están entre media y no da tiempo antes de que, pues, llegue el siguiente partido a que, pues, se pueda hacer ese entreno. En cualquier caso, chicos, hoy despedimos el episodio quintos en la liga, que no está nada, pero que nada mal. Vamos con 6 puntos igualados al primero. O sea, que vamos brutal. Ha sido un comienzo muy bueno. Siguiente partido contra el Portmuth, que ya sabéis, aquí en el canal yo le tengo un cariño increíble. Y algunos diréis, ¿por qué, Caps? Pues, simplemente por el hecho de que fue mi primer equipo con el que me inicié en YouTube a hacer series de modo carrera. Allá por FIFA 13, FIFA 14, en mi antiguo canal, ¿de acuerdo? No en este, si los buscáis. Aunque, bueno, aquí hicimos un modo carrera muy rápido con el Portmuth, que también hay los primeros episodios del canal o vídeos. Por ahí hay algo del Portmuth. Pero, bueno, sin más, familia, pues, le doy mucho cariño y me apetece mucho jugar y medirnos contra este mítico compi aquí en el canal y, pues, evidentemente, en Inglaterra, ¿no? Pero esto lo veremos ya en el siguiente episodio, familia. Estamos muy pelados de pasta. Ya veis ahí que ha mejorado un poquito el beneficio. Que parece que ahora en tercera división, pues, ese beneficio se va anotando en relación a cuarta, que era negativo. Ya os dije que, pues, en cuarta le perdíamos dinero cada mes y esta vez, pues, estamos ganándole. Ahí veis un poquito, en general, los ingresos respecto al tema de gastos. ¿Veis? Que de gastos solemos tener millón y medio. Y en cuanto a ingresos, pues, tenemos más. Así que, pues, oye, eso que nos estamos llevando, que, bueno, que en gastos este mes no podemos tenerlo tanto en cuenta porque hemos tenido ahí la negativa de menos un millón, que está justo ahí al lado de mi cabeza, por la compra de Williams, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya el mes próximo veremos, entonces, de verdad, cuánto hay de ingreso en relación a los gastos. Pero por lo que se ve, parece que vamos a ir sacando pasta. O sea, que eso implica a que posiblemente en invierno, si el equipo lo necesita, podremos, a lo mejor, hacer algún fichaje también teniendo en cuenta que van aquellos jugadores que estamos ahí pendientes de vender. Gavni, el otro centrobampista que subimos en la cantera. A ver qué sucede con eso. Sin más, familia. Like, comentarios. Seguidme en Instagram, importante para estar al tanto de la liga, de los episodios que voy subiendo, de cuándo los subo, de encuestas importantes para decidir el futuro del South for City. Sin más, nos vemos en la próxima. Saludos. Chao. Adiós.